Cantar a Jehová En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia argentina El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia argentina Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso al misterio se lo cree Ahora podemos oír, toma el limpio abierto y cómelo Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza En los días de este hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel En los días de este hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día su salvación Programar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia argentina Pero Dios ha venido a escena y el cordero abierto el acceso al misterio se cumple Ahora podemos oír, ahora podemos oír, toma el invito abierto y cómero Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza Cantar a Jehová, cantico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza Y 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 digno de suprema alabanza CC por Antarctica Films Argentina